Música Vamos entonces hoy a terminar el tema que iniciamos días anteriores sobre el tema del CAS, el tema del enojo, esta mirada tan negativa que vamos a intentar ver básicamente vamos a hacer un un resumen muy rápido de los causales del CAS para luego enfocarnos en el punto más importante que es las técnicas de control del CAS del enojo básicamente las personas pierden su control por varios motivos, un motivo puede llegar a ser por querer que el entorno funcione como ellos quieren que funcione, o sea que mi necesidad de que las cosas ocurran como yo quiero que pasen eso hace de que yo tenga una actitud rígida hacia las personas que están en torno a mi o sea que muchas veces nosotros nos enojamos o perdemos los estribos y no es porque el motivo lo justifique sino por mi necesidad de que el entorno funcione como yo quiero que funcione o sea quiero que las cosas estén ordenadas, puntuales correctas en el lugar y momento adecuado y cuando esa cosa no ocurre eso hace que yo me enoje entonces vamos a ver en un momento de que una de las técnicas que quizá ayudarían a controlar esta situación serían bajar las expectativas y no pretender que la cosa funcione como yo quiero que funcione aparte que es una ilusión es algo ilusorio esperar que las cosas siempre ocurran como yo quiero que ocurran básicamente Rapp Priskin en sus libros explica uno de los causales del gas más frecuentes también es la sensación de vacío existencial vidas insatisfechas cuanto más siento de que mi vida no tiene un rumbo y no estoy contento con mis maneras esto provoca una irritabilidad una persona cuanto más llena su vida de un mundo espiritual más calma tiene porque él siente que su vida tiene un tafkil tiene una meta tiene un rumbo tiene un objetivo entonces cuando nosotros vemos una persona que está descontrolada es alguien que nos está colocando un cartel luminoso que dice ayúdenme por favor soy una persona vacía entonces no solamente que no vamos a poder vamos a tener que controlar nuestra reacción si nos ofende por ejemplo sino que ahora más vamos a tener una obligación moral de intentar ayudarlo porque él me está avisando con esta característica de que necesita un apoyo necesita una ayuda el perfeccionismo es otra causa muy común de gas de enojo de personas que son ustedes saben las personas perfeccionistas son personas estructuradas que trabajan con miratadín son personas que tienen cualidades rígidas y este perfeccionismo no solamente que es un problema para ellos ya que permanentemente se sienten insatisfechos sino que es muy difícil estar cerca de una persona perfeccionista en el cual necesitan que todas las cosas funcionen como un engranaje perfecto y sin duda que esta estructura tiene sus beneficios innegables pasan a ser personas ordenadas personas que tienen horarios que tienen métodos personas que encuentran las cosas y no las pierden sistemáticamente pero entiendo que van a concordar conmigo de que un de que un perfeccionismo llevado a un extremo es una situación de tensión entonces quizá entre los dos extremos el extremo del no perfeccionismo sea el más aceptado porque es muy difícil estar en un ambiente rígido en el cual todo debe ocurrir en forma estructurada y perfecta entonces quizá lo atamos al primer motivo ¿no? el perfeccionista también quiere que las cosas pasen como él quiere que pasen y eso dispara en él una situación de irritabilidad permanente sin duda que un motivo muy importante como disparador del CAS pueden ser las sobrecargas de responsabilidades en los tiempos que corren vivimos cargados de responsabilidades y la inmediatez del mundo en el cual vivimos también no ayuda en demasía entonces cuando nosotros sentimos que estamos muy irritables o que las cosas habituales son cosas que no podemos cargar debemos preguntarnos si esto ocurre porque no estamos sobrecargados de deberes y obligaciones básicamente imagínense ustedes una mamá de una familia numerosa con chicos muy chiquitos puede estar en estado de tensión permanente eso va a disparar seguramente problemas de Sharon Bay problemas de convivencia y sin duda de que deberíamos trabajar mucho sobre este tema entonces antes de que esta situación llegue a un punto límite vamos a pedirle a la mamá que se regale un tiempo semanal quizá para hacer alguna actividad física para que concurra alguna clase de Torah para que tenga alguna reunión con sus amigas en un café para que se relaje y pueda tomar aire para hacerlo es muy común hay un tipo de culpa que aparece con frecuencia en estos casos que es la culpa responsabilizante esto quiere decir personas muy responsables que se sienten los constructores de cada una y una de las personas que están en su mundo en su hogar en su casa y esta responsabilidad llevada a grados extremos puede llegarla a llevar a asumir funciones que no necesariamente tiene que hacer entonces esta mamá va a estar se va a sentir responsable por cada cosa y cosa que pase en su casa cosa que no estaría tan mal pero cuando empieza a notar que esto dispara una irritabilidad descontrolada en ella debería tomar sus recaudos todos tenemos obligaciones que cumplir y no podemos escaparnos de ellas al revés el rab Jaime Smulevich uno de los grandes sabios del siglo anterior describía que la persona se mide por la capacidad que tiene de asumir responsabilidades pero tengan cuidado este asumir responsabilidades no debe implicar un desgaste anímico al punto tal de que me coloque en una situación de enojo permanente o en pie de guerra con mis seres cercanos dos puntos más como causales de CAS y luego vamos a pasar a las técnicas de control obviamente que los trastornos físicos y los trastornos emocionales juegan un rol muy importante los trastornos físicos se refieren en personas que están con cefaleas con dolores físicos con agotamiento físico con falta de sueño con hambre estas personas están en pie de una situación de enojo prácticamente permanente y debe no solamente esto lo decimos para que si nos toca nosotros debemos cuidar este aspecto por ejemplo intentar no pasar grandes momentos de ayuno o intentar relajarnos y básicamente lo decimos por el que recibe la ofensa o sea para que el que convive con estas personas en esta situación debe tener mucho cuidado en contemplar la situación personal del otro y entender de que quizá la reacción que tiene no es la habitual pero es disparada por esos estados físicos que tiene que obviamente que no puede controlar de la misma forma que lo físico influye en mi reacción también lo emocional influye en mi reacción y personas preocupadas angustiadas con una sobrecarga de problemas también son personas fácilmente irritables ahora bien vamos a intentar desarrollar en el tiempo que tenemos las técnicas de control del CAS recordarán dijimos que dentro de las midot de las cualidades negativas sin duda que el enojo es una de ellas de las más importantes no solamente porque dificulta sobremanera las relaciones interpersonales sino porque la persona que cae en CAS sistemáticamente luego de salir de la fase del CAS siente una sensación de culpa muy desagradable entonces es una de las situaciones que en el momento yo más justifico porque entiendo que tenía todos los motivos para enojarme sin embargo es una de las situaciones que en el post una vez pasada este momento es una de las cosas que más culpa me deja entonces sería maravilloso que nosotros intentemos estudiar cómo manejar el CAS es conocido lo que traen nuestros sabios de que controlar una cualidad es más difícil que estudiar todo el CAS el CAS es el conjunto de todos los tomos talmúdicos imagínense ustedes que personas que estudian el CAS y terminan el CAS hacen fiestas muy grandes porque realmente es una tarea ciclópea sin embargo controlar una cualidad básicamente es algo muy muy complejo pero no por esto debemos hacer Yehush y decir que vamos a desesperanzarnos sino que básicamente tenemos una obligación moral para hacerlo porque es así porque está en nuestras manos hacerlo y podemos hacerlo y porque la Torah básicamente va a fustigar a la persona que pierde sus estribos hay una reallá una comprobación muy interesante en la Perashah Kittetze nosotros estudiamos el caso de la Yefatoar muy interesante la Perashah nos cuenta el caso de un soldado que iba a la guerra de las guerras de Mitzvah de Israel y en estas guerras encontraba ahí una mujer no judía los soldados que iban a la guerra de Israel eran personas perfectas también de Jajamim si tenían un solo error una sola haber un solo pecado en su haber no iban a la guerra porque tenían temor que Dios se los cobre en el frente de batalla y no vuelvan y estas personas eran personas casadas y personas muy morales la Torá nos cuenta el caso de este soldado que va a la guerra y vea una Yefatoar que es una mujer no judía de bello aspecto y él en una situación pasional decide casarse con ella decide tomarla para él en forma muy extraña la Torá nos va a decir ahora que le permite hacerlo con una precondición obviamente tiene que traerla a su oil a su carpa tiene que afearla cortarse el pelo dejar crecer las uñas sacar sus ropas provocativas que usaban las mujeres estas para provocar a los soldados judíos y colocarse ropas de alpillera pero si después de 30 días en los cuales él hace esta técnica para afearla intentar calmar su pasión él ve que su pasión sigue encendida entonces ahora le permitimos que se case con ella muy interesante la pregunta cómo la Torá le va a permitir una situación así pasional obviamente que si lo hace la descendencia no va a ser una descendencia muy correcta pero sería interesante entender qué pasa por la psicología de este soldado un Talmir Jajam una persona moral por excelencia que cae en una situación pasional de ese tipo explican los sabios de que al ser que este señor está desequilibrado emocionalmente y en ese momento si la Torá se lo va a permitir se lo va a prohibir él lo va a hacer igual entonces se lo permite o sea que él se siente un instrumento de destrucción mata gente y ve morir a sus compañeros al lado de él y él necesita demostrarse y demostrar que es capaz de construir algo de dar cariño hacia alguien entonces si la Torá se lo va a prohibir en su desequilibrio él lo va a terminar haciendo igual entonces le permitimos para que no termine pasando por una prohibición toda situación en la cual nosotros no podemos controlar la Torá nos va a permitir pero toda situación que la Torá nos obliga a controlar quiere decir que nosotros podemos controlarla extrapolamos este tema de la Ifa Toar de la Praya Kitete al tema del Kaas y ahora razonamos exactamente al revés ahora decimos al revés de que al ser de que la Torá prohíbe totalmente los estallidos y compara el Kaas con la Bodatara con la idolatría quiere decir que está en mi mundo controlarlo entonces cuando escuchen este Shiur no crean que están solamente ocupando su tiempo con algo interesante historias y palabras lindas de escuchar sino que estamos asumiendo una responsabilidad por nosotros y por nuestras familias de intentar controlarnos y transformarnos en seres apacibles cuya presencia sea realmente un placer para su entorno entonces hay 15 técnicas para poder controlar el Kaas ahora que nos convencimos que podemos hacerlo vamos a intentar verlas una por una rápidamente el primer punto es disminuir las expectativas un poco batado con lo que dijimos al comienzo de querer que el entorno funcione como yo quiero que funcione disminuir las expectativas quiere decir que ahora vamos a estar preparados para que el día no sea y las cosas no ocurran como yo soñaba que ocurran como una persona que abre la puerta de su casa después de 10 horas de no estar en su hogar él debe pensar que va a encontrar si tiene chicos chicos va a encontrar cosas rotas cosas desordenadas va a encontrar la comida que no está preparada quizá no encuentre la cara las caras que soñaba encontrar o no lo reciban como quería que lo reciban y él va a estar preparado mentalmente para que la cosa así ocurra y aún así él se va a obligar a sonreír e intentar levantar las personas que están ahí ustedes saben que hay dos tipos de personas están las personas que contienen y están las personas que exigen ser contenidas en esta situación vamos a pedirle que cuando entre él se imagine un jurbán una destrucción para que seguramente que no va a ser en ese nivel y todo lo que él encuentre ahora va a ser más fácil de poder sobrellevar el punto 2 muy interesante dice no reaccionar en el momento este tema que es muy conocido la famosa expresión contar hasta 10 cuando nos ofenden o vemos cosas que no nos gustan automáticamente nos extralimitamos pero este mensaje esta técnica de no reaccionar en el momento es una técnica muy importante ustedes saben cuando había un beta-migdash en Yerushalay y más de dos milenios atrás y pronto en nuestros días había dineres fallot había leyes en las cuales los jueces se sentaban para dictaminar temas de vida o muerte había pena de muerte en esa época había testigos advertencias muchas situaciones que tienen que darse para que la persona sea condenada a muerte una vez que los daianim los jueces evaluan la situación reciben los testigos y escuchan entonces ahora van a dictaminar si es culpable o inocente si están convencidos que es culpable iban a dormir con la sentencia o sea no tomaban la resolución no ejecutaban al reo ese mismo día sino que dormían con la sentencia y al día siguiente si se levantaban y seguían convencidos del mismo argumento ahora sí ellos dictaminaban la pena capital de todas formas un tribunal un bendín que dictaminaba una pena de muerte una vez en 70 años de su tribunalicio era considerado como un bendín asesino entonces aún así se buscaba la forma de exímilo pero si era culpable era culpable pero ellos no dictaminaban en el momento que ellos entendían sino que quizás pensaban que estaban cansados y debían dormir con la sentencia un día y al día siguiente continuar ¿por qué nosotros no podemos reaccionar en el momento? porque en el momento la situación de ofensa o lo que estamos viendo que no nos es agradable va a disparar en nosotros una sensación de displacer muy grande esta situación displacentera hace que yo no tenga control sobre mis reacciones yo necesito esperar dejar pasar un instante y todo tiempo que yo siento de que si reacciono en el momento esto va a a disparar que no tenga control de mis palabras yo no puedo acercarme a contestar entonces todo tiempo que yo no me siento dueño de mis palabras yo no puedo acercar a intentar solucionar la situación no importa que esperar el momento algunos preguntan ¿qué pasa si dejamos pasar el momento? y después el enojo se nos pasa o no sabemos o entendemos que no era importante bueno, fantástico eso queríamos queríamos dejar pasar no todas las cosas deben ser marcadas y en el momento no somos confiables para decir y utilizar las palabras correctas el punto 3 dice cerciorarse de las situaciones el famoso regilud regilud quiere decir que el señor A le dice al señor B lo que el señor C dijo de él entonces este regilud nosotros habitualmente formamos imágenes de las personas y nos enojamos por voces que dijeron que escucharon de otra persona que dijeron de nosotros o hablaron de nosotros y en verdad son terceras o cuantas informaciones que llegan a nuestros oídos si tomamos a pies juntillas este tipo de razonamientos que es incorrecto debemos levantar el teléfono acercarnos a la persona de la cual dicen que escucharon que habló de nosotros e intentar preguntarle y cerciorarnos de la situación muchas veces tomamos resoluciones o conductas equivocadas sin tener la precaución de cerciorarnos si el hecho fue real muchas veces cambiando palabras de la expresión cambiando los puntos y las comas de las expresiones el sentido de la oración cambia totalmente y quizás que lo escuchó o no lo escuchó como debía ser escuchado y lo transmitió mal entonces no apresurarse y certificar que la cosa así ocurrió el punto 4 dice no dar tanta importancia a las cosas diríamos que eventualmente las cosas no son tan terribles todo el tiempo que yo no las veo tan terribles básicamente entonces el enojo no es por el hecho en sí sino por mi capacidad de ver la situación o sea que si yo voy a tomar la cosa con tranquilidad o no la voy a ver como tan terrible la situación no va a ser tan terrible y la misma situación no tan terrible para otra persona puede ser dramática porque va a depender todo con la óptica que la persona lo mira por ejemplo imagínense ustedes que una persona una mamá o un papá normalmente puede desesperarse angustiarse viendo las peleas continuas entre sus hijos entre los hermanos entonces hay dos enfoques de esto o ver que son personas que no aprenden y no tienen cualidades y estamos preocupados por ellos por su presente y por su futuro o entender de que las riñas y los problemas entre los hermanos que son básicamente por competencia y cariño de los padres son totalmente normales y forman parte del desarrollo de la personalidad de ellos entonces cuando yo lo veo con esta óptica ahora obviamente que mi enfoque mi reacción va a ser totalmente diferente entonces mi reacción va a depender no de lo que es el hecho en sí de su gravedad solamente sino va a depender mucho también de cómo yo veo esta cosa entonces vamos a trabajar por no ver las cosas tan dramáticas y no soy la única persona a la cual le pasan cosas el punto 5 dice no ver detrás de la acción habitualmente cuando recibimos una ofensa o cuando vemos algo de que no nos gusta o no esperábamos no vemos solamente la cosa sino vemos toda la una supuesta historia que está atrás de la situación imagínense ustedes una señora cuyo marido le dice que la va a pasar a buscar a cierta hora por tal esquina por tal lugar y bueno la señora es muy puntual se para en esa esquina esperando que la pasen a buscar pasa 15 minutos media hora 40 minutos a los 45 minutos recién aparece su marido la señora en esa situación se siente incómoda está siendo mirada por la gente empieza a enojarse obviamente cuando su marido llega a esa situación a ese lugar debería imaginarse la reacción de su esposa pero ahora vamos a intentar ver qué podría pasar la mujer abre la puerta entonces no solamente que le va a preguntar por qué se demoró tanto sino que va a empezar a ver qué está atrás de la acción de él por ejemplo ella puede empezar a decir que no es la primera vez que le hace esto que esto demuestra que él no piensa en ella que esto demuestra que a él no le importa su tiempo que esto demuestra que no le importa la vergüenza que ella pasó 45 minutos bajo los ojos de la gente parada en una esquina y no sabemos si esto es real o no es real son elucubraciones son ilusiones que ella está haciendo en su mente está tejiendo toda una película imagínense ustedes esta persona que está tejiendo todos estos argumentos es imposible que no termine en una reacción de estallido descontrolado entonces no importa si esto es verdad o no es verdad eso vamos a verlo después lo que queremos nosotros ahora es evitar que en ese momento la situación termine en un caos entonces vamos a pedirle a la señora que entre al auto y que le pregunte al señor ¿qué pasó? ¿qué tardó? pero que no no empiece a pensar estas cosas porque necesitamos que ella se controle para poder hablar con él y preguntarle por qué lo hizo y que fue una situación fea estar parada ahí el tiempo ok pero si ella pierde el control pierde los estribos escuchando esta radio interior que le da estos mensajes seguramente la conversación va a terminar totalmente trunca hay un concepto que se llama lapsus lingue lapsus lingue quiere decir como un acto fallido o sea que a veces en el momento del enojo nosotros decimos cosas que estamos pensando en verdad no nos interesa demasiado si este principio de la psicología es real o no es real pero si nos interesa trabajar para no tomarlo en cuenta en el momento del enojo nosotros decimos que no es que él está diciendo lo que en su corazón pensaba y nos enojamos más es un acto fallido sino que en verdad en la necesidad de argumentar para defenderse o por el mismo desequilibrio verbal que dispara el enojo esto él está ahora diciendo cosas que no piensa no vamos a creer que está pensando esto vamos a tomar como que está usando estas palabras para defenderse de alguna manera o está diciendo cosas que básicamente no piensa entonces no vamos a agarrarnos de esto para decir ah esta palabra que dijiste quiere decir entonces que vos estabas pensando esto de nosotros o de mí no vamos a hacer esto porque necesitamos mantener la calma y necesitamos contestar hablando y no contestar enojados el punto 7 habla de los atenuantes un atenuante quizá el más importante si esta mitzvah tan interesante de vedam kol adam lekaf sejud que es juzgar a las personas lekaf sejud o sea juzgarlas de acuerdo a dándoles el beneficio de la duda vedam kol adam el pasuk dice que hay que juzgar kol adam a todas las personas para bien nosotros tenemos enfrente a nuestras esposas a nuestros maridos a nuestros hijos a nuestros amigos a nuestra gente conocida y eventualmente seguramente que son personas buenas sanas y que nos quieren y los queremos pero hay momentos en los cuales la persona puede estar pasando un momento difícil yo debo pensar de kapsehud debo pensar que no quiso decir esto que no quiso hacer esto pero por la situación en la cual está inmerso quizá lo terminó haciendo el vedam kol adam el sfat med un comentarista de la torá traduce la palabra kol adam que nosotros lo leemos como todas las personas para bien kol adam todas las personas no como todas las personas sino como toda la persona en singular la yom yajir o sea que para juzgar a alguien yo debería tener toda la persona en mi mano o sea debo saber como fue su infancia su adolescencia su momento su día anterior como fue su mañana que está pasando por su cabeza como es imposible tener toda la persona en la mano entonces yo no puedo juzgar a nadie debo dar a cada uno y uno el beneficio de la duda así voy a ayudar para controlar mi reacción hay dos puntos muy interesantes uno se llama el responder en voz baja responder en voz baja quiere decir que en el momento de la ofensa nosotros contestamos belahash en voz baja ¿por qué contestamos en voz baja? ¿qué quiere decir esto? habitualmente las personas piensan que contestamos en voz baja para calmar al ofensor obviamente que esto es seguro que es así debemos tener mucho cuidado de no ser cínicos y no usar esta voz baja como para darle un mensaje un segundo mensaje como diciéndole que vea en nosotros el modelo de cómo se contesta esto obviamente quizá termine disparando más enojo en el ofensor contestar en voz baja no solamente es para controlar al ofensor que seguro que es así sino que es básicamente para controlarme a mí mi reacción va a depender del tono de voz que yo me escucho hablar las personas que levantan la voz sistemáticamente los gritones se transforman en más gritones ¿por qué es así? porque yo me escucho levantar la voz y estos tonos altos hacen que yo me descontrole aún más ustedes saben que las palabras salen de la boca ingresan en nuestros oídos e impactan sobre nuestro estado anímico por ese motivo una persona que hace tefilá debería hacer tefilá no ve col ram en voz alta pero debería escucharse cuando hace tefilá no se puede hacer tefilá sin escucharse incluso la shemona esre la amida que hacemos todos los días es una tefilá que nosotros la hacemos en voz baja pero debemos escucharnos dice ¿por qué? porque las palabras en ibrit tienen que deduyá santidad las palabras salen de mi boca ingresan en mis oídos y eso me va llenando de un estado de santidad que no tenía antes entonces responder en voz baja quiere decir que estoy me escucho hablar en voz baja y eso me ayuda a controlar mi tono de voz el punto nueve es la concordancia concordancia quiere decir que el señor que está parado frente a mí muy enojado me está marcando cinco cosas sobre las cuales yo debo corregir o me está demandando por algo si yo le niego las cinco cosas seguramente él va a exacerbarse más y yo no sé cómo voy a reaccionar si él sigue exacerbándose y necesito controlarme entonces concordancia quiere decir que yo le voy a aceptar dos digamos una o dos de las cosas que dice o sea estas cosas que decís A y B son correctas es verdad acepto acepto voy a corregir tenés razón aunque no sean ciertas esto ayuda a que la persona que está esgrimiendo estas acusaciones se pueda calmar un poco más pero otra vez esto lo hago por mí no por él lo que estoy consiguiendo ahora es que al ser que él baja el tono de la discusión ahora yo también me siento más tranquilo para poder controlarme y es todo un juego un manejo para poder resolver la situación el punto 10 habla de enfocarse en algo positivo del ofensor o sea una especie del cap sejud pero diferente enfocarse en algo positivo quiere decir de que en el momento que quizá no está siendo muy cordial conmigo yo tengo estoy obligado a pensar todas las veces que sí fue cordial conmigo en el momento que no es un dador conmigo tengo que pensar todas las veces que sí fue un dador conmigo porque hay una tendencia común en las personas de transformarnos muy fácilmente en acreedores y debemos recordar cuántas veces estas personas hicieron cosas por nosotros pasa que ustedes saben uno de los pegamentos que une más a las personas es el es el el akaratatob el agradecimiento el yetserara muchas veces es muy hábil en este tema y con las personas a las cuales más le debemos cosas muchas veces somos los más rígidos y estrictos con ellos y el yetserara se va a inmiscuir para provocarnos problemas como esta historia de este rap que caminaba con Sultalmir y vieron venir de frente una tercera persona entonces el rap le dijo a su alumno vamos a cruzarnos de vereda porque le hice muchos favores se cruzaron de vereda y el alumno dijo no entendí el rap se equivocó usted dijo porque le hicimos muchos favores tuvo que haber dicho vamos a cruzarnos de vereda porque tuvo un problema con él y dice no dijo el rap no escuchaste bien lo cruzamos de vereda porque le hice muchos favores y cuando hay muchos favores entre las personas y esto las une mucho el yetserara se van siempre a inmiscuir quizá para preguntarnos si no quizá pudo haber hecho más y no lo hizo quizá lo hizo en forma interesada entonces cuanto más conexión tenemos con las personas muchas veces también hay más chance de que surjan estos problemas entonces cuando surgen los problemas no hay que dejarse embaucar por el yetser sino vamos a pensar y vamos a concentrarnos en todas las cosas positivas que seguramente esta persona en algún momento hizo por nosotros prepararse e intuir el problema imagínense ustedes que una persona que hizo algo incorrecto llega a su casa o llega fuera de horario y están todos preocupados él debe intuir que no lo espera un mar de rosas y de atenciones entonces intuir como este señor que dijimos que pasaba a buscar a su esposa 45 minutos después él debe intuir que esto va no va a ser tan simple y va a tener que disculparse mucho intuir el problema hace de que uno vaya preparado para no enojarse cuando no encuentra lo que esperaba encontrar un punto muy interesante puede ser no vivir pidiendo favores las personas que se acostumbran al depender de los favores de la gente pueden transformarse otra vez en demandantes y cuando estos favores no ocurren porque no siempre van a hacernos favores podemos enojarnos entonces cuanto menos dependemos de los favores de las personas mejor no fijar la mirada en el ofensor esto es muy interesante cuando nosotros sentimos que no podemos controlarnos en las reacciones automáticamente debemos sacar la vista del ofensor cuanto más yo fijo la mirada en el ofensor hay estudios muy interesantes cuanto más yo fijo la mirada en el ofensor menos control tengo de mi reacción no solamente esto sino que el ofensor mismo cuando yo fijo la mirada en él automáticamente saca la vista de mí nosotros a veces nos enojamos con los chicos y empezamos a levantarle la voz y hacemos al revés cuando los chicos bajan la mirada porque la mirada se aleja del foco de agresión automáticamente decimos me mirás cuando yo te hablo me mirás y nos enojamos y no nos miran y no es así en verdad cuando nosotros fijamos la mirada en el momento del caso esto puede hacer que nos enojemos un poco más todavía el último punto tiene que ver con un mea culpa con una introspección realmente con una confesión nosotros habitualmente si le preguntamos a alguien cómo hacer para controlar su enojo por qué se enoja él va a decirnos que se enoja porque lo que le están diciendo no es cierto y se enoja quizá para corregir a la persona que está enfrente para que aprenda que no se puede ofender a la gente y menos en público en verdad esto sería maravilloso pero francamente no es el motivo más importante nosotros reaccionamos con enojo a las ofensas porque nosotros sentimos que nuestras imágenes se están mancillando lo que estamos haciendo es defender una imagen mancillada y humillada y más si eso es una situación pública y debemos así nos enseñaron así nos educaron así la sociedad funciona no somos culpables por esto pero debemos recordarnos permanentemente de que nuestra imagen no se mansilla no se humille no queda en situación inferior porque nosotros escuchemos ofensas en verdad el ofensor la persona que avergüenza es la persona que queda prácticamente en situación de deuda entonces no no sintamos que debemos lavar nuestra imagen nuestra imagen queda intacta todo el tiempo porque nosotros somos capaces de controlar nuestras reacciones que podamos hacerlo en la práctica de la práctica de la práctica